¿Qué pasó con el muchacho? Prisión preventiva a los tres. ¿Los tres? Sí, señor. ¿Por qué tiempo? El espacio en el que el tribunal firmó la revisión es de tres meses. ¿Se reconoce de caso complejo? No, no fue declarado caso complejo. Se rechazó la solicitud con conectividad del caso. ¿Usted representa? La parte creyente. ¿El nombre es suyo, Marí? Christian Baez. ¿Qué pasó con el muchacho? No, se conoció la medida de coerción que estaba pautada para el día de hoy. En la misma se le impuso prisión preventiva. Se fijó revisión obligatoria para el 23 de septiembre de este año, a las 9 de la mañana en atención permanente. ¿Usted representaba? A Christopher Eugenio Acevedo Mez. ¿Se puede decir que fue en tres meses? Sí, se le impuso la prisión preventiva por tres meses. Se rechazó la solicitud que el Ministerio Público planteaba de que se declarara el presente caso complejo a la luz del artículo 369, porque él mismo no reúne las condiciones y había solicitado también un anticipo de prueba para un testigo que tienen ahí. Y también la solicitud fue declinada a los tribunales, a la presidencia de la instrucción para que determine qué tribunal debe conocer esa solicitud. ¿El nombre es el presidente? Carlos Villanueva. Carlos Villanueva. Carlos Villanueva. Carlos Villanueva.